¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, poquito a poco, chicos Ya está, así que los 8 es al final lo que más cuesta Ya lo dije yo que era el verdadero cuello de botella Aquí creo que no puedo hacer nada Con lo que me queda Así que me temo que pegaré a algún lado Para gastar los ataques, yo que sé Quizá aquí para rascar algún puntito más Porque ya tengo ahí mucho más ¿Qué me queda? Me quedan equipos de segunda Segunda fila Bueno, este podría valer, pero no contra lo que tengo Eternos No, es que nada de esto me vale Los guacanianos pueden intentarlo Puedo intentar hacer un ataque con guacanianos a algún lado Pero dudo que puedan con Dark, Hall, Gamma Ex-Men sin límites que quizá podrían Quizás Voy a tirarlo ahí por si acaso A unas malas que lo remate a otro compañero O puedo tirar los vengadores secretos Quedé con el balleno de ayer Pedí puntazos, pero luego los recupero Crack Bueno, no pasa nada Al final con los ballenos Llegas hasta donde llegas Nosotros con el ayer no pudimos También me estampé más de lo normal Si hubiéramos hecho más one-shots Podríamos haber ganado Pero bueno Wardog se come a Dark, Hall Hola, por cierto Muy bien, Sensei Pues, lástima, tío, no haberlo visto antes Es que la guerra, ya sabéis que no me mola nada O si era... Aquí a por amigo Gambito A ver si podemos ir Bajándole un poquito los humos El resto va a fallar Cae seguro De robar cosas Prefiero que... A ver si es que... Ay, bien Bien, bien Gambito fuera Eso ya ayuda bastante Bueno, Kadek En el vídeo para jugadores medios Hablará de los 8 azules Y de la tienda Para dar recomendaciones Pues no lo sé La verdad es que sí, ¿no? Se bloquea a nivel 75 Pero sí que es verdad que La guerra contra Doom Ya como un poquito más tarde, ¿no? La verdad es que sí que debería mencionarlo Ya he empezado a trabajar en ella Ya la he empezado De hecho ya me... Las primeras páginas Con la categoría 14 La categoría 13 Los únicos Eh... Y a empezar a hacer los nodos De guerra contra Doom ¿Sabes? Decir los personajes recomendados En cada uno de los nodos A día de hoy Y aparte linkar los vídeos Para el tema gameplay Eh... Vienen un poquito Que es lo más peligroso ¿Viernes zombie? ¿A qué se refiere? No, el zombie soy yo Eh... Son Brody Estoy bastante cansadito He llegado muy justito A final de semana Y estoy reventado Estoy súper cansado Con lo cual Es posible que cometa muchos errores Y se diga tonterías O... O se me caiga así los ojos Y me quede dormido A mitad del stream Pero bueno Vaya vidriazo Te vas a marcar Si hablas de todos los temas Pero bueno Como todos Muchas gracias Johnny Si, mi idea es eso Es que se haga algo parecido A la... A la guía para principiantes Pero para jugadores medios A partir del nivel 70 Hasta a lo mejor el 80 85 Más o menos ¿No? Que incluya Pues todo tema Guerra contra Doom Eh... Conseguir los mini únicos De categoría 14 Y 15 Dimensión oscura 3 y 4 Y... Y eso ISO 8 a 5 O sea ISO 8 azul por ejemplo Eso... Eso... Me gustaría incluir todo eso Seguramente a lo mejor No he sido que algo A lo mejor de Crisol o... No, es que Crisol y guerra Creo que es innecesario Porque no es que Te hagan falta para nada Eso ya es un poco De cada uno de la persona Así que no tengo nada más Para tirar aquí Voy a tirar aquí Algún cacharro De estos Tengo 5 ataques Puedo tirar media sala Una arma X Es que me parece malgastarla Es que se me va a gastar Tío Me da tipo un millón Si tiro los simbiontes Deberían hacerlo bien ¿No? Tengo un poco miedo Surfer Pero bueno Vamos a probar Te lo has hecho Como si... Te lo has hecho Como si nada Bueno Tanto como si nada Es que haces mucho Claro como no estar bombeado De incursiones Yo que soy nivel 89 No he llegado a Doom 1 Si algo hablaré de Doom 1 También eh Porque si que es verdad Que tenéis que tocarlo Por esos momentos Ya en el momento Que tenéis personajes De capiridad 14 Es empezar a montar Los equipos de Doom Y esto aparte También lo voy a tocar Obviamente Lo voy a tocar un poco Por encima Porque ya me he salgado Las categorías Y os diré Mira una vez que tengáis X personajes Empezar a preparar Incursiones de Doom Para empezar a prepararos Ya para la dimensión oscura 5 Eso A lo mejor lo tocaré Como al final de la guía Y pondré los 5 equipos De Doom A día de hoy Que se utilizan Que hijo de Veré que han matado A A este Eso me da algo De velocidad Vamos a copiar Todo eso Esto ayudará Eh Batir el regalo Esto Que cabrón Es que lleva 3 esquivas Seguidas Tío Que asco Es que eso no Tiene que haber entrado 3 esquivas Lleva ya Cabrón Y no No hace tanto El amigo Anti-Venom Para limpiar La verdad Esto fallará Y esto también falla Si Fallará Y esto me va a hacer polvo Ah pues no tanto Como yo pensaba Incluso Vale Si Ahí suele De la guerra Contra Doom Ahí vas a perder A 1 Muy seguramente Dentro de nada Es que son muy lentos Tío Los inmediatos Ahora Creo que ya le está pasando Tío Es que yo tomo un turno Vale que estén Ralentizados Pero es Es exagerado Me dispelea un poco ¿No? No No dispelean a mi Mierda Obviamente Cegado Que desastre Tío Es que no les hago nada Se curan más De los daños que les hago Putos simbiontes Y ambos se acabó Si tenemos antiveno Mal Joder A lo mejor la culpa A mí me ha sido Centrarme en capa Tío Y me ha esquivado 5 veces Ese ha sido A lo mejor el problema Y subestimar Un poco a surfer Quizás Obviamente Me ha tocado Los cojones Esto Tío Me ha esquivado 5 veces Que tienes un 25% Tío Que no te flipes No tienes subida De ataque No puedes Esquivar tanto Que asco Las putas metas De esquiva Y desvío A ver con que les puedo tirar Joder Me jode De un puto equipo De 400 Lo voy a reventar A base de Le voy a tirar Los biónicos A puro rencor A ver si lo esquiva Eso Con ataques Inbloqueables Hijo de satán Kanek Te pillarás El nuevo pase De snap Eh No lo sé Creo que sería Nebula Es algo De los guardias De la galaxia Me parece No lo sé Porque creo que lo que se viene Guapo Viene en mayo Viene el gran evolucionador Y otras cosas Hitmonkey Es el personaje Del pase Pues entonces No sé A lo mejor No me llama mucho De hecho Tengo que empezar a hacer Vídeos Tal vez Del snap Pero es que estoy Super Reventado Tengo tantas cosas Que quiero hacer Con el juego Legacy Por ejemplo Me tomo un descansito De eso Pero No lo quiero dejar Muerto Y al mismo tiempo Quiero hacer también Los vídeos Como dije De otros juegos Entonces Tengo que ver Como me lo monto Este fin de semana Como mañana Por ejemplo Voy a estar aquí Todo el día Y sería más descansado Podré mirar De hacer otras cositas Cabrón Es que esquiva todo Cabrón Esquivar otra vez Esquiva eso Onda No has esquivado Si Todos con paciencia Al final Si al final Ya hemos visto Que con la tienda esta Te van a regalar Una carta extra Al mes Eso ayuda bastante Sacar las cartas difíciles Y saca bastantes cartas nuevas Pero si que Habrá aquí cartas A las que tampoco Tenía muchas ganas de usar Que si María Gil Que si Sentry No sé Cartas que tampoco utilizaría Entonces Estoy un poco parado En cuanto a mazos Llevo tiempo Sin hacerme un mazo nuevo La verdad De hecho El último mazo que me hice Me hice un mazo De destroyer y tal Para Para utilizar cartas Que tenía por ahí Que no utilizaba Y ganar Ganar Pues Puntitos Para subir esas cartas Esta namora Esta namora Me da un miedo Vamos a probar con esto Sentry es buena Es que eso Que ponga un bicho De menos 8 En otro lado Dejo la ubicación Totalmente No sé Hay combo Con esa Buenas tomadas ¿Cómo andamos? Buena tarda Ya de viernes Ya estamos a tope A esta tía Vamos a cegarla Vamos a dejarle parar O matarla Me da letría Si También Cierto Mazo de sentry A discord Vale Más y Mándamelo Ahí Bueno Ya que me ha muerto Eso Ya Puedo mover auto Blocks a las 22 O a las 23 Buena pregunta Diría que a las 23 Pero no te lo sé decir La verdad Es que a las 12 Sería muy tarde ¿Verdad? Pero no lo sé No estoy seguro Lo tomas La verdad No tengo ni idea Lo que sí que puedo deciros Bueno Creo que puedo deciroslo Es que no vamos a tener hoy El vlog de De primera mitad De 2023 ¿Vale? En principio Va a salir hoy ¿Vale? Pero lo ha retrasado No sé todavía cuándo Pero no saldrá hoy Saldrá Los próximos días I want to be the greatest Everybody on their fake shit I look around I feel like everybody Is the fakest I make this Every day And I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't know your shit That I think is amazing Waiting For my day When I'm playing Sold out shows For a thousand faces Ay Give me that crown Get in my way And to be put down It ain't your place I'll diss my town If I want that shit Then I'll get it right now I'm losing it The news If it's some losing shit A stupid myth You choose to live I choose to dip You choose to fight I'll lose your grip And lose your gift Oh I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world lying Please Lord Give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world lying Please Lord Give me a sign A sign Yeah There's no mercy in this world Just hunger Thirsty persons In different versions Each knew what they That shit worsens Why Pull back the curtain And you'll see the different vermin We all have different burdens That all seem to cause disturbance Yeah So do me a favor Don't treat me like a neighbor Don't need the different flavors Of your problems Just to savor I've got my own issues I need a comb I need a comb to get through Don't need to groan with you Just go get your wrong tissue I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world lying Please Lord Give me a sign A sign That's it The end of the song Next time you'll sing along Trust me There's nothing wrong I just need to carry on Cause society is a myth Put there to make you sick Is it the rollo De que va un poquito El 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 mazo Porque no veo Así O si vea que con Viper Les puedes tirar El El sentry malo Se lo puedes devolver Esa parte está guay Para quitarte un menos 8 Y se lo pones a ellos Tira el green goblin Y tal Entiendo También podrías Meter el hobgoblin Para que sea un mazo Como de efectos negativos Para el contrario Es un poco la sinergia Que le estoy viendo Claro Es lo que estaba pensando yo O te lo comes con carnage Si también es una opción Vale guay Oye se ha quedado colgado El juego Me lo está apareciendo Se ha quedado en el 92 Karen por fin Que hizo Le entra mejor a Fury Con el nuevo equipo A mi me gusta mucho Incursor tío Incursor me gusta mucho Pero Depende como los tengas De subidos Quizás sanador Podría irle bien Porque Tiene una buena cura Fury Es de 3 energía Lo utilizarás bastante a menudo Con lo cual Sanador de me mola Solo a 2 kills le pondría Depende si necesitas daño Y energía O más curas Eso evalúalo En función de tu equipo A lo mejor Ahora no lo sabes Pero Cuando acabe Este mes En vez de abril Me refiero Ya sabrás A cuantas estrellas Estéis el resto del equipo Y ahí tú decides Si necesitas curas O necesitas daño O sea Mi recomendación Es que lo dejes En ISO verde De momento No necesitamos El ISO 8 azul Para nada Bueno Si Cierto Para Doom Lo necesitas Pon el ISO 8 azul De nivel 3 Y ya está Si puedes quitar Zambu Y poner Hobgoblin Vale Porque si que ve Que Scylock Va bien Porque puedes jugar En turno 2 Y jugar en turno 3 A Sentry Con lo cual Ahí viene muy bien Scylock Pero claro Es muy condicional De que tengas Las dos cartas En manos Según empiezas Lo que si que veo Es que no se utilizan Con muchas cartas A la vez Entonces Los cosas son bajos La verdad Digo Por utilizar a Electro En lugar de utilizar A Scylock Pero claro Electro solo tiene que jugar Una carta por turno Que es la putada Si se ha colgado Efectivamente Actualizamos Ya acabo el crisol Y a ver que Al final lo actualicé Vamos a actualizarlo Y que sea lo que Dios quiera Como si me acuerdo De Bluestacks Por culpa de esto Me cagaré en Marvel Strayford 80 veces Vale ¿Qué tal? Bueno está actualizado Vamos a ver que pasa A lo mejor Leemos el cuelga Incluso más Pero bueno Es un mini parche En principio No debería afectar Tanto a A todo Vamos Por cierto Tengo manía Por cierto Tío Tengo una budilla De Strayforce Compré el traje de Fury Pero no sé por qué No me sale el de Black Ball ¿Qué hacían? No Fue un error Ion Fue un error Y se bugueó No estaba en la tienda Entonces En principio En principio Debería estar ya hoy Creo que con el reinicio De la noche Ya debería aparecer en la tienda ¿Has vuelto a mirar? Porque sé que anoche no estaba Pero Hoy debería estar Ahora la reviso Si no Cuando entro al juego Miro si está Porque sí que es verdad Que no me aparecía A mí tampoco A que lo pienso Pero a lo mejor Porque yo los tengo No lo sé Leos Pues nada Estamos comentando Estamos jugando un poquito La guerra La guerra Por terminarla La media hora Que le queda Y poquito más Charlando un poquito De lo que nos va a poner hoy en el blog Hablando un poquito De otros temas Lo que se tercie ¿Qué montón de actualizaciones Paso eliminando cosas en el celular? Ya Choco cada vez más Ya están los trajes a la tienda ¿Verdad Johnny? Vale Genial El que solo ayer perdimos Leos La verdad es que me estampé Más de lo normal Si hubiéramos jugado mejor Los combates Porque manqué En el de los X-Men sin límites Y manqué en otro más Que no recuerdo ahora mismo O sea Si hubiéramos manquéado menos Hubiéramos tirado todo One shot Y a lo mejor Teníamos una estampada Creo máximo Y el tío No falló mucho La verdad Es merecido vencedor Entonces quedamos terceros Al final Terceros no está mal Así subo puntos Básicamente lo que pierdo En el combate Lo gano con El terminal de Grisol Con lo cual al final Hemos subido 60 Y hemos bajado 20 Con lo cual hemos subido 40 Este Grisol No está mal Vamos a gastar el ISO 8 Antes de nada Joder Que pesados con las ofertas Tío De hecho me da más miedo A las ofertas ahora Por la mierda De los núcleos Seguimos con Controlador Por ejemplo Me sirve Estamos 40 puntitos más cerca De entrar a maestros Y que nos partan La cara a las ballenas Estaría bien que en el Que en el blog Nos dijeran ya algo De Winsilver La verdad Pero me parece que Winsilver Va a tardar Que vamos a tener A todos los invasores Antes de que llegue Winsilver Vale Ya me he comprado Traje de Black Ball Hombre Ion Disfrútalo El traje de Black Ball medieval Porque A mi me gusta La verdad Me gusta más normal El de Need Fury Si que me flipa Está muy bien Ese Need Fury Y el de Kestrel También me parece muy bonito Que de hecho Se lo tengo que poner A Kestrel ¿Dónde está la amiga? Vamos a colocárselo Se lo he comprado antes Pero no se lo he puesto Y lo que pasa es que No se le quita el casco ¿No? A esta Se queda siempre así Ah bueno Le han puesto animaciones Mola No, antes los trajes No suelen tener animaciones Está guay Ah cuando jugamos Si se lo quita Vale Guay Está bien que por menos Hayan hecho eso Que sinceramente Yo prefiero Que no lleve Que lleve el casco puesto Me mola más Mola que se quite Que se le quite Y se le ponga Pero la cara Que le han puesto A Kestrel No es de mis favoritas La verdad A ver Vamos a ver Que nos encontramos Bacon Brothers Esta es la alianza De Bacon Es que Bacon También está En los envoys Pero no se tiene Algo que ver O es Simplemente Un nombre Así a lo loco No Aquí no está Bacon Será casualidad Entonces Cada vez que da la defensa Apocalipsis con jinetes No aguanta No aguanta Porque todos la tiramos Fácilmente De hecho Me bajan Bastante fácil Ay si no tengo Bueno Tiro la arma X Bueno de hecho Para tirar la arma X Voy a tirárselo A A estos No sé yo que tal Con ese pedazo de Sanchi Pero Si no me mata Sanchi En principio lo haré Entonces en principio No aguanta la defensa Yo la sigo poniendo Porque claro No vas a poner algo peor Pero en principio No aguanta demasiado Es bastante fácil de tirar De hecho Tiene que haber jugado Un poquito más de arena Se me ha olvidado Antes del pago Pero bueno Como ya ha terminado El evento De gastar núcleos O de ganar núcleos No es tan importante El bloqueo era esta Si no recuerdo mal Para que no Se stune a Omega Ahora viene el Osteon Acá se han caído dos No ha hecho tanto Sanchi Como yo pensaba que iba a hacer La verdad O sea que con el próximo movimiento De Omega Nos jugamos al combate Vale El healer fuera Puta No puede meterse a Sanchi Pero bueno Vale Sanchi debería perder Todas las cargas Vamos a dejarle ahí No vamos a matarle Ya se ha perdido Perfecto ¿Cuál es la que tienes actualmente? Yo Redhull Weaver 2029 Dormammu Y Rogue Si no recuerdo mal La que tengo Es tres jinetes Dormammu Y Apocalipsis Creo que es la que tengo O a lo mejor cambiaba Dormammu Por cable No lo sé No lo recuerdo Ahora mismo Yo desde que subí a 2099 Que había 13 Tengo una ofensa de arena bestia Y que es de turnos Casi 150k Con Weaver De 100k Y Morgana Que te juro que soy imbatible Turnos no eternos Vale Ay que cabrón Este me habría venido bien Yo que sé Que me queda Venga a ver secretos Le tiro y ya está ¿No? Ahora que tuviera lunar Es mejor atacante O incursor ¿Y por qué? Realmente no es tan importante De Carlux Porque Viera lunar Lo más que hace Es con atacante Ponerte un poquito más De De bajadas de defensa Que realmente No le hace falta a los maestros Al menos de momento Simplemente con la pasiva Que ya da Ya es suficiente Y bueno Incursor Tiene algún ataque Tiene un ataque de área Que es con el que Con el que abres el combate Con lo cual no me da mal Cualquiera de las dos irá bien ¿Vale? No hay ninguna que digamos Sea súper mejor que la otra Creo que Tanto Kahn Como Piedra Lunar Como Absorbente Como Como Ultrón Todos ellos pueden ser Incursores U otra cosa ¿No? O atacantes Entonces un poco al gusto Creo que no es un equipo Tan cerrado Que te permite hacer Varios cambios La verdad Hostia Que reventada La han metido A la pobre Sith A la toma por culo A los minions Au 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 No O sea Por este Ahí hay Munir afuera Mostra Cae 10 vídeos de equipos De defensa en guerra Si Tengo Tengo Pero Son bastante antiguos Ya eh Ha llovido No te fíes mucho Porque la meta de guerra Cambia bastante Con lo cual No son muy actuales Y como yo La guerra No estoy muy metido No los he actualizado La verdad Es un modo de juego Que ya no me va mucho Entonces De hecho si os fijáis Ya van a sacar un equipo De defensa en guerras Ya hace bastante Desde los Asgardianos Y tal Con lo cual ha llovido No se si van a sacar Muchos más equipos de guerra Pero si no parche Veremos Quien sacan de la manga De todas maneras Yo que se Lo mismo algún día Le digo a Tomás De hacer algún vídeo Juntos o algo Comentando Y a ver si podemos hacerlo Pero No lo se No se si realmente Compensa Habrá que ver Vamos a ver Lo que hice en el vlog Este de 2023 De cambios en la guerra Y en función de eso Ya Pensamos Que hacía en el futuro Gracias que hay Equipiste No asocié Que le hicieron Rework a Nick Fury Y por el nuevo equipo Y posiblemente Por Secret Invasion Que sale en junio Si no me equivoco Que es lo que no tiene que ver Carlius Creo que Nick Fury Era un personaje Que estaba Con los invasores En los cómics De aquel entonces Lo han relacionado Y lo han rescatado Que es lo que no tiene relación Con Secret Invasion Sinceramente De hecho Pierde No ha hecho muchas No ha hecho muchas cosas En cuanto a las series De Disney Lo más que han sacado Han sido trajes Si os fijáis Lo han sacado Prácticamente Salvo What If Que pasaría así El resto No han sacado No han sacado Demasiadas cosas Con las series Trajes nada más Entonces pues No sé No creo que Hagan demasiado Con Secret Invasion A lo mejor me equivoco Pero Todas las datames y rumores De Tauna Para los próximos dos meses No hablan nada De Secret Invasion No se ha hablado De Skrulls No se ha hablado De ningún personaje Que salga ahí Con lo cual Sinceramente Pienso que No va a haber nada ¿Cuándo era Secret Invasion? Fecha ¿21 de junio? Buah Entonces bueno Puede que sí que llegue algo Pensé que era antes Pensé que era por mayo O por ahí Qué locura Ejército del Ángel Empieza hoy Y Soldado Real Ese vale Empieza el mes de abril Empieza el cap De hecho empieza guay Empezaba el día 1 Está bien pensado La verdad Bueno De hecho empieza el 31 Tiene un weapon Super Skrull En Strike Force Y que absorbe A los poderes enemigos Totalmente de acuerdo Me molaría bastante El Super Skrull Que lo metieran De hecho hay muchos personajes Guapos que podría meter Como Como por ejemplo La recompensa La dimensión oscura 6 Puede meter un montón De personajes guapos Que Por desgracia Parece que el personaje Que va a ser Es el del tribunal viviente Que para mí Estoy de acuerdo con Tauna No tiene ni puto sentido Que metan el tribunal viviente Tengan cuidado Con el ISO 8 Del pase Porque me parece Que nos pedían ISO 8 Para el asalto coordinado Dentro de poco ¿Cómo ayuda esto? Ya tengo que ir gastando ya Y lo que sí que tendré que reclamar ¿Cuál empezará el asalto coordinado? El día 4 Si no recuerdo mal A ver A ver ¿Qué día era? Bla 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 Golpe temporal Pelar una Gambito Creo que era este No 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 era este Era el anterior Esta llevación strike Correcto Tenemos el día 2 de abril Vale Día 2 de abril La mañana es 1 Es que lo digo porque tengo aquí esto todavía Tengo por aquí ¿Dónde está? ¿Qué coño está? Va a caucar ya yo creo Nada No me da tiempo ya A reclamar Y este ¿Cuándo empezaba? ¿El siguiente evento era de gastar energía? Coño Este era de gastar energía seguro Y este es el del mes Vale Entonces vale Me lo guardo la energía Y la pillo justo antes del De que arranque el evento Luego un poquito más tarde Guay Hoy empieza el de asalto Sí Había que guardar el asalto este de Del amigo Pero bueno Lo que va a empezar al mismo tiempo Es lo mismo También tengo que ver si le va a dar tiempo a Penny A actualizarlo del vlog Porque se lo he pasado súper tarde hoy La traducción Entonces a ver si Si le da tiempo Está súper mal Me he echado una siesta Y me han jodido el vecino A veces hace ruido Eso es subnormal O sea que Ángel está quedando dormido así Pa Me despierta Un golpe Luego no hace nada más Eso es normal Me voy a quedar dormido Pa otra vez Así dos o tres veces Ya me he desvelado Y ya no me he vuelto a dormir Es una putada Porque me había echado yo Media hora Una horita Y había recuperado todo Y estaba ahora más fresco que fresco Hijo puta me he jodido Y ya luego Luego a las 12 o una Hablaremos tú y yo A las 12 o una Ya verás que rico Los ruidos que voy a hacer yo Hijo puta Lo he dicho Vamos a Creo que tengo que comprar en tiendas Por ejemplo Eso si podemos comentarlo Ahí hay cositas Un poquito de morbid por acá Esto va bien Estamos por debajo de 2000 Esto va bien No No Y si Y este algún día Si voy a comprar la quinta rocket Todavía 1500 Cuando tengo 1500 suelo comprar una Por tocar las narices ¿Sabes? Por quitarme Estar también más personajes nivel 5 De cara a los A los elite ¿No? O sea la 1 menos Porque si Personaje totalmente inútil Pero porque si Por cierto me puse a Subir wakas Y JDR Me falta Joder Me falta Iberanion Por un tubo Para subir 14 14 Si Eso de hecho Ion Va a estar en la guía Para jugadores intermedios Que tenéis que tener Muy 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 en cuenta El tema de los únicos ¿Vale? Los únicos No me lo has visto aquí Pero Cuando yo bajo aquí ¿Ves que tengo tantos? Porque los compraba todos Todo único que yo hubiera aquí El naranja en la tienda Lo compro ¿Por qué? Porque nunca sabes El próximo equipo Me puede llegar y pedirme 3 tíos con el mismo único Y 3 tíos con el mismo único Significa 61 por 3 Porque cada personaje Gasta 61 diferentes Con lo cual En cuanto a un equipo Que tenga el mismo único Como los Wakanda Los Gamma Por ejemplo Los Gamma Tienen 3 tíos Con Reacción Gamma Y luego además Los Bionicos Tienen otros 2 O sea en la meta Hay 5 personajes Con Gamma Eso nos pasó ya Claro Eso ya es muy antiguo Es de cuando estábamos En la Dimensión Oscura 2 y 3 Con los Simbiontes Que fue la primera vez Que nos hicieron eso Que todos utilizaban Las esporas alienígenas Con lo cual El tema de los únicos Tenerlo muy en cuenta Yo lo he puesto en la guía Comprad todos los únicos Que veáis O sea en plan Hasta que tengáis Yo al menos guardo O sea compro Hasta que tengo 120 Cuando tengo 120 Ya paro Ya luego me van tocando En orbes y tal Pero compro para Tener por lo menos Para dos personajes Y ahora con los Con los turquesas Hago eso pero con todos O sea yo veo por aquí Un único que no tenga Turquesa Y que no tenga Como esto 80 Y compro Compro porque Cada personaje me pide 40 de estos cacharros Y con la categoría 18 A saber los que piden Que se le abudan De ser otros 20 más Otros 25 Sabes Acabaremos con 65 Y salen super mal Porque estos únicos No se pueden farmear En ningún lado Solo tocan en orbes En orbes y tiendas Con lo cual son súper difíciles De conseguir O sea O abrir orbes de estos Para que salgan los élites Naranjas O estos para que salgan Los únicos Turquesas Pero salen muy pocos Porque ni siquiera Tienes uno Ni siquiera tienes uno Por orbe Porque abro 10 Y de 10 mira He sacado uno y otro Dos únicos Que además no son los que necesito Yo necesito por ejemplo Gamma Y no me salen ni a tiros Y en mi cuadra secundaria Por ejemplo Necesito Gravitonium Para subir a Julka Y te puedo asegurar Que En 3-4 meses No he visto Todavía un Gravitonium Salir en los putos orbes Ni en las tiendas Los algoritmos Están para eso Están para putearte Entonces siempre hay alguno De ese estilo Ahora son los Gamma Y antiguamente fue por ejemplo ¿Qué era? Las miasmas Las miasmas Se utilizaba Doctor Doom Dormammu Deathpool Gela Un montonazo de personajes Adam Warlock Se tiran al visto Cualquier día Cualquier día Nos hacen lo mismo Con la de Gambito Y Morgana Por ejemplo Me ha parecido raro Que no hayan sacado ninguna nueva Con ese único O con por ejemplo El Chromium De Arcángel Yo me lo lia Que Arcángel Ya tenía el Chromium En el momento que vi Que el zombie lo tenía Y quedaba poco para Arcángel Yo me lo lia Y al final tuve razón Y como no me lo gasté Pude equipar a Arcángel Así de primeras Que la gente que subió el zombie A categoría 13 O sea 16 No pudo hacerlo Entonces los únicos Son muy importantes Antiguamente Como digo Los naranjas Ahora a mí ya no tanto Porque consigo muchos orbes Y ya necesito menos Pero siempre te pueden joder Yo digo Yo guardo 120 de cada Pero no guardo 180 Si sacan 3 personajes Ahora mismo Con casi cualquiera Seguramente me jodan Y no puedo subirlos Todos a categoría 15 Lo cual a esta altura Me parece lamentable Deberían poder ser Farmeables en una tienda Todos Pero bueno Eso no los cuento De botella que hay en este juego Porque como los puedes comprar Por ofertas Pues no se molestan En arreglarlo De esto estoy mirando Con la secundaria Y obviamente En ninguna de las 3 tiendas Hay gravitonio Y obviamente Me puedo poner a abrir Como solo hago de un 2 No tengo tantos turquesas Con lo cual Me pongo a abrir orbes Y es que encima no me sale Porque como es random Te puedes dar 100 orbes Y que salga 1 Entonces así Hasta que llegues a 20 Te puedes pegar un tiro Esto no se llama Hemos quedado una horita Pero ya no hay más Más energía que valga Y las incursiones No se si Hay energía A ver si puedo hacer Algún nodito más Uno por aquí Este tendré que jugarle Porque Anoche casi no terminamos El nodo por mi culpa Quita a los muertos Yo aparte le quiero A 7 amarillas Que conseguí 7 rojas En el orbe Y le tengo a 100k En categoría 13 Porque me faltan Los únicos Para que llegue a 14 Eso es putada Porque categoría 14 Tiene una subida De stats Mucho más grande Es una O sea Realmente compensa Subir los personajes Categoría 14 Luego a 15 no tanto Y a 13 no tanto Pero a 14 sí Entonces yo siempre os lo digo Categoría 12 O categoría 14 De hecho mira Me la voy a apuntar Para ponerlo en la guía Para que le quede claro A la gente Porque es un Me parece un consejo Muy muy importante Voy a ponerlo aquí A subir esto un poquito A ver Abro aquí Que lo podía poner En la categoría 13 La verdad Pero bueno Luego copiaré El tema de los únicos Y ya está Eso sobre todo Porque Cuando tú subes Un personaje A categoría 13 Joder Le dejo la nota básica Y antes He perdido Para personajes Por culpa de eso Encima Sileo No se cura Las gilipollas Entonces lo que decía Categoría 12 Categoría 12 O categoría 14 En la 13 No es conveniente Que subáis mucha gente A categoría 13 Es preferible Que lo subáis Directamente a 14 Porque al subir a 13 A mucha gente Se ha llegado A muchos únicos Y como digo Los únicos Es un cuello de botella Que te cagas Al principio De los jugadores Intermedios Entonces tenerlo en cuenta Para digamos Solo subir los que Realmente necesitáis Porque por ejemplo Ahora Tú querías subir A Black Panther Y seguramente Hayas subido a Suri A yo que sé A Okoyi A quien sea Te ha gastado El vibranio Con el que a lo mejor Habría subido a Black Panther Y como te digo Tenerlo en 12 O en 13 Es poca diferencia Pero a 14 Es mucha Entonces te compensaba Más tener un Black Panther A categoría 14 Y el resto a 12 Que tener 2 o 3 a 13 Y Black Panther Perder ese daño Creo que se nota bastante Bueno Shadow Que te perdiste Nada No mucho Estamos haciendo Las incursiones De Gambito Hemos hecho guerra Hasta ahora Hablando un poquito De lo que va a venir En el blog Esas cosas Porque no te hemos Quedido solo Y la guerra Le queda nada Una hora Hemos hecho todos Sus ataques Con lo cual Poquito cosa Hay otra dudita Los Wakandas Me recomiendo subir A Killmonger Y Nakia Si Porque no Con Nakia No se tiene problema Porque Nakia No utiliza Vibranio El único problema Es que Nakia No es farmeable Killmonger Me gusta a mi mucho ¿Sabes por qué Me gusta Killmonger? Porque mi Killmonger Te vale para todo Porque el tío Es artificiero Es de destreza Es militar Es Wakandiano Es mercenario Es que te vale Para un montón De desafíos Tanto mensuales Como Como diarios Nakia Que utiliza No me acuerdo Creo que alguna tela Alguna tela Pero no recuerdo Cual La tela balística O La tela molecular Creo que es una de esas Ahora lo podemos mirar Después Me están reventando Es que me van a ir a dos personajes No sabía Antes de perder gente Ya he ganado curas Pero no se han ganado tantas curas Como Gastel La anterior incursión Es que la dificultad No me pegan Mira esos dos fénix Me los he quitado encima Seguramente A ver Te lo voy mirando La cual es secundaria La tengo por aquí A ver Wakandianos Nakia utiliza Ah Luminium Si ya Lo he puesto Demandurs Ahí también Muchas gracias El Danger Por ese estiramiento Me vienen bien Un ratito Si si A Killmonger Subirlo siempre Porque te ahorra Una cantidad de recursos Que flipas Porque es un tío Que te va a valer Para una cantidad De desafíos Que flipas Pues ese tío Te vale para todo Entonces subirlo Porque es un tío Que te estás ahorrando Para cada uno De los dos desafíos Con Killmonger Eres un tío Que te vale para cinco cosas Con lo cual Si no lo subes Tienes que subirte A cinco tíos diferentes Al mismo nivel Y además con el Rewal Los Wakandianos Pese a que no le aumentaron Mucho Se quedó bien Si está bien Vamos a quitar Un par de estos Me gusta mucho Meter a arañas Casi prefiero meter Renacimiento Un poquito de renacimiento Por acá Y por acá Y a ver si aguantan De hecho cuando sale El mini evento Ahora de estrellas plateadas Y negras Sirve mucho Si Si a mí me gusta Mucho Killmonger Y además También El hecho que ya Me tocó Las siete rojas También ayuda Que me tocó Cuando los Wakanda Eran mierda Y luego con el rework A él no le hicieron tanto Porque ya le habían hecho Un mini rework De stats Cuando hicieron Los militares diestros Entonces no lo subieron Tanto como al resto Pero sigue siendo bueno Si los dos fénix No lo hacéis tanto ya No toquéis tanto las narices Vamos a matar primero a las Kitty Si me dejan ¡Muere Kitty! Luego si el Gaby Tengo haciendo todo el trabajo Ahora si que puedo Autobásica Y como digo Para mañana No sé que haré Si haré el vlog O haré La saga apocalíptica Tengo que hacer eso La saga apocalíptica El vlog Y bueno Y seguir hablando De cositas Si hubiera que con todo Lo que va a llegar En el vlog de 2023 Vamos a tener ahí Traya para Para vídeos y vídeos Pero también hay que hacer Vídeos diferentes De Marvel's Strike Force Quería hacerlo Os lo he comentado mil veces Es que al final Soy un disco rayado Porque digo las cosas 40 veces al final No las hago Pero es que he tenido Súper poco tiempo Esta semana Entre el curso y otras cosas Ahora con la semana santa Voy a tener bastante Más tiempo libre Con lo cual voy a poder Sacar muchos más vídeos De los que tenía En mente O sea podré Quiero seguir con Hogwarts Legacy De hecho voy a intentar Pasármelo durante la semana santa Y subir vídeos Y finiquitar La guía Y después quiero Hacer los vídeos De review De Del Street Fighter De Del Joder Del Señor de los Anillos Y muchos me habéis insistido Con el tema de Galaxy of Heroes A mí no me parece mal probarlo De hecho si queréis Podemos jugar un rato ahora A la que terminamos Con Marvel's Strike Force No me parecería mal Que si verá que lo tengo Bastante olvidado Y no No me Sinceramente no me molestaría Jugarlo de nuevo Si bien No sé que es mejor Si Rescatar mi cuenta antigua O hacer una cuenta nueva La verdad es que no sé Ahí que compensa más Habría que pensarlo Depende de como esté Mi cuenta antigua Y depende de los personajes Que te regalen ahora Porque yo creo que te regalan El nivel 20 Si te regalan un bollón De personajes A lo mejor compensa más Cuenta nueva Que continuar Cosa que Marvel's Strike Force Podía tomar nota Y hacer lo mismo Catapum Depende de que te avanzas No me acuerdo Es que sinceramente Debo llevar sin Sin tocarla Tres años fácil O sea yo creo que Todavía no hacía contenido Para Para Youtube Entonces Tiene que hacer tiempo Tiene que hacer bastante tiempo Mare Polaris Pensada Sabe a imagen de Kiles Sabe diferente Kanek Estoy subiendo personajes Para Dimensión Oscura 5 Para Ciudad Ya tengo a Julka Sanchi Estaba pensando en subir A Ardilla Capa y Puñal Me parece bien Pero la Ardilla Pese a que sea un buen personaje Para ese nodo Te comento La Dimensión Oscura 5 Olvídate de personajes De apoyo En su mayoría ¿Vale? Centrate en personajes Que hagan daño Porque al final Un personaje de apoyo Como la Ardilla No te va a curar Tanto daño Como el que te meten Con lo cual Es preferible ir Full equip Y matar tanto como puedas Antes de que te puteen Y luego Aparte de eso La Ardilla no es tan útil Dentro del resto De la meta No se utiliza prácticamente Salvo un poco en guerra O crisol Pero se utiliza muy poquito Con lo que Yo no te recomendaría La Ardilla No recuerdo Si fuera tan cara Hostia Me acabo de hacer Nuke ahí A tomar por culo Pues nada Pues nada Repetir Que no recuerdo Si fuera tan cara En el 0 Creo que era normal A lo mejor 72 A lo mejor es tan cara Como Puñal Yo subiría a 2099 Quizá Lo veo más útil A día de hoy Quizá subiría Es que 2099 Quizá sea lo más útil Ghost Spider No sé si aún Quiere subir algo Los Guerreros Araña Para sacar Morgana Pero si ya la tienes A lo mejor no te hacen falta Es que Caba de Puñales Yo creo que es lo más útil Que le veo Por su uso en crisol Y por su uso en incursiones Como quinto Te digo 2099 Yo lo que haría 2099 No subiría la Ardilla Desa Morgana 7 Pues nada Olvídate de Guerreros Araña Entonces Y como digo 2099 Me parece la mejor opción ¿Crees que los nuevos New Warriors Sean de Ciudad? De hecho Sin es cero Firestar Es de Ciudad Pero no te la voy a recomendar Para Emisión Oscura Porque Firestar Es un personaje Solo para crisol ¿Vale? No te va a dar Para incursiones Es mutante Luego vas a tener Tres mutantes Para globales Si llevas a la Bestia Oscura A Nemesis Y a Psylocke Y luego más adelante En Legendarios Vas a tener dos más Con Arcángel Tres más Con Arcángel Con Rogue Y con Magneto Con lo cual no recomiendo Que vayas más mutantes Ya va súper cargado De mutantes la cosa No tiene metas También a Firestar No compensa ¿Se agradece que sea de Ciudad? Sí Es útil No Incursiones Estaba haciendo Por lo menos No me ha costado El equipo Que tenía Que creo Bueno Voy a probar Como estaba Pero es que Me han reventado Dos Es que creo que Me sale mejor Resucitar A este Y a esta Y así gasto Unos créditos De estos Que tampoco Pasa nada Es que Ciudad es lo que Han dejado Más en el olvido Pero sí Es que llevan Por lo menos Un año Sin meter Un personaje De Ciudad Yo creo A ninguno Útil Al menos Porque por ejemplo Absorbente Titania No habría sido De Ciudad No habría pasado Nada De eso Titania Tenía sentido Que fuera de Ciudad O que Titania Es enemiga De Hulk Y Hulk Casi es de Ciudad ¿No? Y han sido Enemigos De Speeder Son personajes Muy de Ciudad Realmente Solo se lo echamos En cara Cuando lo hicieron A lo mejor Tiene ha habido Antiveno Esto Pero bueno Entonces hay como Que nos sorprende El blog Yo la verdad Es que tengo Bastantes ganas De ese blog Aún no me lo han filtrado Me lo van a haber Enseñado Ayer Creo Ayer iba a haberlo visto Pero lo han retrasado Sé que hoy no sale El blog De 2023 Y el blog Normal de la semana No es que sea Gran cosa Vamos Lo he visto así Por encima Cuando he hecho El mini blog Con Benny Y no tiene Nada del otro mundo Que recuerde No sé Será que Al menos De lo que hemos puesto Es que tampoco sé Si había alguna cosa más Que no fuera En el mini blog Hostia Aquí había otro Que cabrón Me lo ha resistido Mal nacido Joder Es que ahora Es que ahora me claman Todas Por culpa De esa puta resistencia O bloqueo Que me han hecho Me lo he visto Ya que a lo mejor Haberme salido Según me la he comido Haberme salido Es que mira como Me han dejado Todas la mitad de vida Mal nacido Cabrón Esto para ti Es que los dos Saron Son muy peligrosos Te controlan totalmente Te había que haber salido De momento he cometido Eso El Capitán América Sam Te había que haber salido Voy a salirme De hecho antes Ya Antes de que me maten A otro más Porque veo que me matan A tres más Vamos a curar un poquito Phantom X Me da igual Que se haya muerto Mi gambito se curará En vez de Phantom X Puedo meter Otro más útil Es este Tú mueres Por cabrón Nos has jodido Antes la estrategia Y tú también vas a morir Pero rapidito Pues no No ha muerto Vale Ahora si se ha cargado Gambito La primera Vamos a bloquear La segunda Morirá ahora Entre terribles sufrimientos Y ahora vamos a tirar básica A todos Tenemos alguna Alguna revisión Por ahí pendiente Creo que Carlyx O tenías una Si no recuerdo mal ¿La tía la vi? Creo que sí, ¿no? Y yo también tenía Una por ahí pendiente No sé si se seguirá Con nosotros Se habrá pirado ya ¿Cómo va Doom? ¿Cómo he dejado Doom? A ver ¿Aún no se filtra Quién será el nuevo legendario La recompensa No, aún no No he mirado Porque lo mismo ves El este Duarte Que ya ha colgado Un vídeo Pero no lo sé Ni yo Como esas cosas No están ni siquiera Todavía en servidor de pruebas A lo mejor Por eso Nos han filtrado Ahí es donde se filtra Las cosas Porque tiene acceso A mucha gente Gente de alianzas Top y tal Y seguro que alguna Top rusa Está ahí Y es el tío Que le filtra Las cosas A Duarte Sí, Tauna Se ha contado A Tamais Ayer Pero Ni Tauna Todavía ha dicho Tauna Dice que casi seguro Al 75% Va a ser El tribunal viviente Ey, ¿por qué no se han muerto Las hijas de puta Que estaban a un milímetro? ¿Por qué se ha comido Todo eso Icaris? ¿Y por qué me han muerto Todo eso de repente? Lo que pasa No hay cosas raras, ¿eh? Joder, se me ha vuelto Capas justo en ese momento Mira, ya Nuke Todo esto Unidad de este cabrón Es que me están reventando Es que me están reventando Los Sanchi y Gambito Se han dejado El nodo este Fatal, ¿eh? Y estoy con las Con las cargas De puta Adormammu Que me las estoy comiendo Y me han reventado Madre mía Que me han dejado El boss este, tío Como lo dejas tan mal, tío Me juego a la vida Que ha tirado el auto Porque esto Si vas jugando Llegas y revientes Adormammu el primero No puedes dejarle vivo Con cargas Porque es que te destroza después Esto 3.5 Buenas, Nicky ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Otro que también tiene Revisión de plantel Bueno, ya gasto la energía Que remate otro Ya conmigo Comido de todos los ataques Del mundo mundial Claro, con la carga De Deadpool Sí, el problema es que Yo había hecho Los otros dos nodos Con Darkhold Con lo cual No la tenía cargada Y el tío que la haya hecho Ha dejado el nodo Pero fatal Mucho, mucho Mucho Tiene mucho daño Ahora es 3.5 Y es lo que para los nuevos guerreros Les ha hecho un reward Pero es un reward muy malo Les ha subido un 10% de vida Eso no es nada Para aguantar ahora mismo Tenían que subirles un 40% Por ahí Sí, sí Se nota bastante Y luego las dificultades También se notan Joder, que le eche la gana De meter al pobre Tengo que mega Le doy la vuelta a eso Como está dando por culo Este cabrón Vale Tengo que bloquear a esta Seguro De bajar el ataque Va a ayudar Esto viene bien Para limpiar un poco Vale Bajan mucho Es que baja mucho Mucho puto minion Hay que matar al minion A los minions que ocultan Hay que matarlos los primeros Vamos a meter los bloqueos guapos Oh, que bueno La que hay de bloquear al minion Vamos a intentar matar al otro Me jodan porque me voy a comer esto No quería comerme las cosas de Punisher y los Killmonger Tiene mucho ataque de aria Vamos a matar a esta Antes de que la La cure no la oculten El USG le va a adviñar Y se murió Tuve que salir para que diga No, nada de otro mundo Tomás Comentando cositas Haciendo un poquito A raíz de Gambito Ah, si lo me miran Catorce enemigos Ese que había acabado ya Un regalito a Strife Un regalito a Strife Yo creo que un bloqueo de estos vale No falta tirar más Vamos a matar a War Machine Que si lo hago siempre da por culo A esta una marquita Y ahora le joderemos con otro Este otro Tenía que mirar a Sinister Porque no tenemos nada para evitar que haga el clon Bueno, me ha tenido una o casi al menos malo Oye, el resto ya no son personajes De verdad Son, son Pintech Ahí ¿Tú Tomás has jugado al Galaxy of Heroes? ¿Al Star Wars? Yo que tenía la cuenta de hace mil años Y si estamos hablando ahora De cargarlo un ratillo Como no tenemos cosas que hacer Y la gente que tiene revisiones Pasa de hacerlas A ver un segundito Me ha quitado la sudadera Que es un calor Estaba sudando, chaval Madre mía Ay Tampoco el nudo está No soy fan de Star Wars Aunque he visto pelis y tal A ver Se me da que luego salen personajes Super sobrones Porque salen de Que si de La guerra es clon Personajes ultra mega secundarios Pero claro Es que Star Wars No tiene tantos personajes Como Marvel Conocidos, ¿sabes? Entonces se pueden tirar Toda la vida sacando personajes De serie B De las series O de tal, ¿sabes? Va a tirar este Sabía que me iba a eludir Te juro que lo sabía Que me iba a eludir El cabrón No suena a estudiar ya El cabrón Lástima de dar aquí Nada macho Para matar Por muertes Que me ven velocidad O algo Sentaría por la otra Joder Me ha esquivado Dos de cuatro Porque la verdad es que El 50% En la máquina Ya tengo que matar A War Machine Porque me voy a poner Marcas Al que más me joda Seguramente Ah, me está respondiendo Benny Tres, dos bloqueados Tengo que hacer Una buena limpia Aquí en medio Y las Minervas Todavía quitarme las en medio Que luego me resultan gente Dos culos Dos idem Me va a joder Vamos a botar a este cabrón Antes de que haga Cosas Vamos a meterle una cool Que se centren un poquito En robo Que dejen que el resto se curen Ah, perfecto No le entra nada Al cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro War Machine? Ah, no ha sido Ha sido Iron Man Tendría que reventar la visión Antes de que haga el ulti Y me trae otra visión Que hija de puta Quitar todo esto Vale, ha entrado por lo menos Se me cura entero Y me la meten de todo Uy, Winter Soldier Te queda un suspiro Botar a esta Antes de que haga El ataque de área Esto al amigo cool Un regalito Vamos a hacer esto Ya que va a morir A limpiar un poco Tienes la sobre ella Para suitar a alguien Seguramente A mí me molan Tío Me molan las Inclusiones de Gambito Se lo hemos dicho A esta gente Yo por mí Que las dejaran siempre hechas Tío Porque me parece Que son divertidas Me parece que están Que tienen un nivel De dificultad apto Que dan muy buenas recompensas Porque dan un montón De orbes de oro Tío Yo las dejaría siempre puestas Es para que vean Si hacen alguna selección De personajes Y preparan los nodos Y hacen esas cosas Tío O sea Para que veáis que Scooby Puede hacer cosas divertidas Si quieren Y con buenas recompensas Cuando no las hacen Es porque son ratas asquerosas Tío Si hicieran siempre estas cosas Estaríamos todos más contentos Con el juego Es que ¿Cuánto da de recompensas Esta incursión? Bueno Aquí no lo puedo ver bien Aquí Se ve al 100% Es que mira Son 120 De ISO 8 Y el 4 Son 3 orbes de oro Tío Igual Lo de Gambito Me da igual Porque no lo necesito Pero Si A mi también me gustaría Los jefes finales Contra Toda la alianza Contra el jefe final O tu Contra bosses Con tus Con tus equipos Y tal Pero no lo van a hacer Chicos Porque este juego No tiene eso La base no está hecha Esos juegos como El Awakened Como el El Raid Lo tienen desde el principio Esto se tiene que hacerlo De cero Y esta gente No creó el juego Esta gente Juega sobre las bases Que ya están construidas Entonces te puede construir algo Contra otros equipos Contra oleadas Que sea similar Con variantes Introducir Mecánicas Estas de penalizadores Como las cursos De gambito Y tal Pero no te van a meter Una cosa contra un boss Y es lamentable Pero esta gente No sabe hacerlo Yo creo que sería muy caro Y seguramente Sería muy Muy bugueado Entonces no esperéis Que vayan a hacerlo Me encantaría Pero no lo van a hacer La torre La torre es muy interesante Pero sacan cada No sé Si es que la torre Iba a ser recurrente Cada Pues parte sí Parte no Pero que pasó Que eso fue antes De cambiar de jefe Y el jefe nuevo E hiciera el tema este De los eventos mensuales Entonces claro Con los eventos mensuales No hay hueco Para meter la torre Porque ya estamos ocupados Haciendo otras cosas Y es una lástima Pero bueno Hemos tenido la pocket Este mes Pues el mes que viene Debería ser una torre Y así debería ser Pero esta gente Es impredecible No le gusta que nos preparemos Las cosas Ni nada así Y realmente la torre No la he hecho de menos Porque la torre Consume mucho tiempo Y da muy pocas recompensas Yo la última vez Casi ni la jugué Y lo hice casi Casi inautomático La primera me moló Y quedé como Doscientos del mundo O algo así Pero luego después Si que es verdad Que la pocket Con mucho menos esfuerzo Da muchos mejores recompensas A bloquear Va Que bien Esquivo a la primera También las inclusiones De cámbito Por ejemplo Me gustaron mucho La otra vez Así que la otra vez Los rasgos Eran basura Pero ahora Con los rasgos Buenos que han puesto Con legendarios Que los han puesto En todos lados Y tal Me parece que son Muy asequibles Le puedo subir Las dificultades Para tener Un verdadero desafío Y dan muy buenas Recompensas A mi me gustan mucho Y mi cuida secundaria Lo está haciendo Esbutas 7 O Esbutas 6 Que le puede hacer ¿Sabes? Si se llevan buenas Recompensas Creo que merece la pena Que lo hicieron Que lo hicieron Como en plan Rata Para cuando sacaron Gambito Sacarnos pasta Y que caje de comprar Recargas Y curas Y tal Si Pero ahora Que ya tenemos Todos a Gambito 7 estrellas Pues mira El Gambito Me da más igual Pero oye Los orbes de oro 3 orbes de oro Al día 4 Si cuentas la griega Está de puta madre Repartir cariño Por este lado Me han reventado Al pobre Al pobre De strike Me han reventado Bien Que van a hacer ataque de área Tú, ¿no? Tú van a hacer ataque de área Y tú también Seguramente Es que no se le vaya a eso, tío Puta Joder Las esquivas De los cojones Por lo menos He ido para el otro lado No, se lo voy a atacar otra vez Qué cabrón Ha atacado él Dos veces antes Que Lady Stray Madre de día Petardo Se le va Bien Se le fue Pues me joder He pedido la ley de esta Y la verdad Mira, tenemos el mini-blog hecho Puta madre Luego lo colgaré Cuando ya sea la hora Del blog Toma agua ¿Alguien ha ganado una hidratación? ¿Y me la he perdido? No Va a gastar los puntitos Kira Y agua Nada Hoy cola cola todo Porque si no No os aguanto el stream entero Listo Te canjeaste Aquí no me ha salido No he estirado las piernas Ayer Ahora mismo No salió nada Estaba estafado El El Twitch Las rogan estos tres Ya que me he esperado un poco Pero bueno Pensaba que se llevaba alguno Madre mía Me estoy quedando sin personajes La ley de esta Me ha hundido la vida O sea que voy ganando curas Solo lo he recuperado Un poquito Pero aquí no me sale Tío Ya puedo reiniciar Pero Te voy a perder el chat Si ves He reiniciado Si hace cinco minutos Si me sale Si No había actualizado bien Por lo que sea Bueno pues a tu salud Kira Culpa de todo a Twitch Por hacer las cosas bien ¿Qué pasa hoy? ¿Hay algo? No, no Está Auronplay Y está yo Juan No es para que vaya mal De verdad Debería ir bien Pero Estas cosas pasan Vale Vale pues Curamos Vamos a curar Joder Estas 60 ya Bueno Se pagan O sea que pagar Se paga Oye ¿Qué hizo Le pongo Capitán De la segunda Guerra Mundial Al viejón Pues Es que es difícil Es decir Yo le tengo puesto Incursor Pero quizás A bajo nivel Con dos estrellas Hostigador vaya mejor Para que no falle Sus historias Por falta De concentración No obstante Si queréis Esperaros Porque si no tengamos El equipo completo No vamos a tener La imagen fiel Del equipo Y no sabemos Cuántas estrellas Nos van a regalar Luego después Porque ya Ya visteis que Por ejemplo Los Renacimiento Al principio No los teníamos Casi todos A tres estrellas Salvo La Capitana Carter Que su evento Fue mejor Pero si que Luego después Yo tengo ahora Todos a cinco Y no son farmeables Entonces Esperaros Porque yo creo que Que a lo mejor En otros eventos Nos van regalando Fragmentos Y ganan en concentración Ganan en stats Si merece más la pena ¿Con quién rellenas Los invasores? Tengo tres Pues nadie más que yo Macho ¿Con quién rellenas? Pues con gente De los vengadores secretos Con Kestrel Con Sanchi Por ejemplo Lo que necesites El Capitán América Sam También está bien Así tienes un tanque Y es más energía Yo pondría Capitán América Sam Y a Jack Estrel También depende del control Si tuvieras que te falta control Pues a lo mejor Metes a Saron No lo sé Gente de los vengadores secretos Y al final Es la gente que estaba Hecha para la incursión Es que cualquier otro Te va a ir peor Si metes a Moon Dragon Metes a Gamora Metes a Dal No va a cambiar nada La historia Se va a matar a esta gente Te ha matado primero Al acelerador Ahí enganchamos un poco más Vamos a pasarle esto a todo el mundo Que luego vamos a ver Lo que va a aguantar Ghost Spider Así dejamos en borracha A todo el mundo Y todos contentos Que maravilla ¿Tienes tres? ¿Te has comprado alguna oferta Kira De Union Jack? ¿O has tenido suerte con los Orbes? No voy a jugar Acabo de bajar Kestrel Vamos a limpiar ahí Puedo matar a los Zemo mejor Que no quiero explosiones Y que me quite mis evasiones Me fastidia un poquito Acabo de bajar Kitanos Pero Sin más Es que me iba a molestar En tirar el ulti Vamos a matar a esa pura básica Yo creo que con esto Ya me retiro Y que mi compañero Haga algo De Gambito Que madre mía Con sitio de Orbes Lo saqué Suerte Bueno pues Si lo presta muy bien De hecho yo ¿Cuántos abrí en el vídeo? ¿Cinco? Cinco Orbes Yo abrí como cinco Orbes Y saqué como setenta y cinco Así que No me quedé muy lejos de ti De hecho Si voy a abrirte un par más Si me salen de ocho Prácticamente lo tenía Bueno Casi Me habría quedado falta de diez Con uno de Un par así buenos De diez, doce Habría llegado Pues nada Aquí lo voy a dejar Le dejo dos nos a mi compañero Que como no los haga Le corto los huevos Ya estoy ahí a tope Y listo ¿Qué hacéis? Probamos el Galaxy Hoy Por hacer algo diferente de viernes Porque Los que tenéis revisiones No queréis revisión Así que Nada Toda por Ion Por Loculebra Por Patricidio Por RRM Carliux Niki Si alguno estáis por ahí Ya sabéis Decirlo en el chat Si no Cambiamos Y probamos De hecho Me tendría que ir bajando La verdad Porque no lo tengo ni instalado Este El Star Wars Galaxy of Heroes Tendría que bajar Porque no lo tengo ni bajado Aquí en BlueStacks Como ahí se ve La última Antes de esto Hay un evento O sea Un juego de vikingos De la serie Ni tenía ni Ni para joder Ni idea Y el puzzle de survival Aquí sale el de Resident Evil Curioso Vale Quitamos esto Quitamos esto otro Ahí No acuerden ni como se nos sonaba esto Ahora subirle el sonido a tope Esto lo han cambiado Yo creo De cuando jugaba yo O sea que no van a aprovechar El tirón de Mandalorian Han puesto aquí los Troopers estos Pero no van a aprovechar El tirón de Mandalorian Para colocarle por aquí O por allá ¿Sabes? Ah pues espera Voy a cambiar Antes de nada La información del stream Y luego me va a echar La bronquilla Bueno Encuentro más En mil juegos de Star Wars Aquí está Voy a ponerlo ahí ¿Tienes una cuenta? Esta sí tengo una cuenta Dame mi puñete la cuenta Mes, año Bla, 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 bla Bueno Voy a poner Cambio de momento Chicos Estaba la timeline del otro día Ocultarla por lo menos Para seguir viendo el chat Hostia que lento esto encargar No No sé para qué vale esto Pero bueno Deberíamos hacerle igualmente Seguramente para estadísticas Y ya está Para venderle militares a alguien Google Play Correcto Vamos a cerrar la sesión esa Ah, voy a cargar el juego Qué bien Vamos a volver a cargarlo ahí Si vamos por aquí a Boba Fett Si es Rebiusa Está, tiene un poco de todo Pero yo creo que tienen que aprovechar Un poco más el tirón de Mandalorian Para colgarlo por aquí A lo mejor tienen los derechos Bueno, sí, sí los tienen Porque yo he visto El personaje de Mandalorian Por aquí En el juego Y con la serie de Soka Sacará mazo de personajes Seguramente La sesión Vamos a cambiar otra vez Debería ser esta Si permitir Espero que no me equivoque Y no he utilizado otra cuenta Diferente para esto Continuar, vale No voy a hacer cuenta nueva Si empieza a hablar la chica de antes Voy a bajar un poco la música Lo que se ha hecho El marzo de Arkendan Un droide Segunda hermana 1071 Era yo Que llevo sin jugar Como tres siglos Y había viajes Esto no estaba Por aquel entonces Para legendarios Básicamente Hombre Ese es el Me hace suscripción Ya de tres mesazos Sí señor Sí señor Esos corazones enormísimos En el chat Y aunque hay alguien Por ahí con vida Que ya Salgo el Marvel Strike Force Y os habéis callado Como ratillas Como diría Tomás Muchas gracias Celas Pues a pedazo de sub Nada Tomás Nada Decía que se habían callado Todos como ratillas En el momento de salir En Marvel Strike Force Ya la gente ni preguntaba Nada Bueno si Esto es como todo El viaje Vale Comprar para cumplir Los requisitos Ah que ya me ha regalado El personaje O como Ah Comprar packs Vale Sí En tu casa Le voy a comprar Los packs O sea Me faltan esos 45 Para desbloquearlo Requisito 5 estrellas De rebelde Ah Me falta uno Me falta un rebelde 5 estrellas Putada El amigo Yoda Que pedía 3 estrellas Jedi Pues Hombre Tengo Pero no tengo Para muchos Batalla Pues a darle Nunca vi Star Wars Ni Harry Potter Pero igual Apoyo tu contenido Muchas gracias Kira Se agradece A ver Sinergia Jedi No me acuerdo De si De la manera Como se jugaba Tengo aquí Un 1v1 Viajuno Está nivel 1 Nivel subido Nivel Vamos a ir Con los que tenemos Y ya está Yo creo que el cambio horario Afecta mucho el stream Al menos a mi Se me complica Con la universidad Verlos Ya tío Pero que hago Es que no puedo entrar yo Más tarde Yo juego a la misma hora De siempre Lo que pasa es que El cambio horario Sabéis cuando En vuestro país Lo cambian Me va a reventar Tiene más barras de vida Que su puta madre Vale Este ya Le quita los efectos positivos La asistencia Se la vamos a dar A este Que era alto Este se curaba Pero no me interesa ahora Este también curaba Este era el que curaba Sí El Jedi este Me acuerdo yo Sin nombre Oh que bien Que útil ha sido tu ataque Vale Este dispelea Vamos a daño físico Y provoca Vale Vamos a ponerle provocación Causa daño A este por ejemplo Causa daño especial enemigo Y solicita asistencia aliado Vale La asistencia de este Es uno que mete bastante Bien Ahí te ha sobrado Causa daño especial Y solicita asistencia aliado Pues lo mismo Esto Y otro ataque de este Perfecto Ataque random Y vamos a curar así A todo el mundo A ver Yoda Se ha puesto de nacidad Vale Voy a tirar Vamos a subir esto Y vamos a ponerle Proyección a este otro Vares gaming Muchas gracias Tío Ah pues esto será nuevo Vamos a ver Conos del efecto batalla No Si Vale Yo prefiero verlo así Yo prefiero ver todo lo que tenga Joder macho Qué mangos ¿Qué calidad de MSF es este? Pues un MSF de Star Wars Pero con la calidad de gráfica Un pelín más baja Para que os hagáis un poquito Una idea de cómo es el de De hecho Es muy similar El tema de De cómo se llama El de El señor ranillo Es algo similar La verdad Cae una consulta ¿Por qué botón de pausa De Marvel State Force No pone pausa El cronómetro Y sigue corriendo? Porque cuando es así Cuando es con tiempo No te lo pausa Solo te lo pausa Para que tus personajes No sean destruidos Pues si te quieres salir Antes de que te los maten Para que no No pierdas la batalla No pierdas los personajes Según el modo de juego Ojalá Quitara también el otro Pero ya sería muy roto Yo creo Vale, ya no puedo llegar Al siguiente Porque no tengo Otro Jedi más A cuatro estrellas Pues si Para que veáis La cantidad de personajes Que tiene esto ¿Cuántos personajes Tiene el juego este? Me fui a la mortal Y cambiamos de Marvel State Force A Star Wars Sí Por probar No sé qué le he dado Yo creo que ahora Notas del parche O una cosa por el estilo Y como buen juego Se cierra Cuando saltan cosas Perfecto Sí, yo sé Por probar alguna cosa diferente Como es viernes Y la gente no quiere hacer Revisiones de plantel Y tampoco hay nada De lo que hablar No hay datamines Porque las datamines Las vimos ayer Y toda esa historia Pues por hacer algo diferente No sé Si alguien quiere hacer Una revisión de plantel Yo cargo El Marvel State Force nuevo Pero Como no era el caso Y por hacer algo diferente En el canal Pues mira Si gusta Cuando lo suba Luego a YouTube Pues lo mismo Lo hago más días Y retomo esta cuenta Aunque está más abandonada Que abandonada Y si la arena es igual Que el Marvel State Force Seguramente no tendrá Ninguna posibilidad De recuperar ahí Los núcleos O lo que sea Que daban Veamos Estoy ya muy perdido De las monedas Que había Me compré ese acceso En marzo Pues El día de 31 Poco me van a dar ahí Chromium Esto es para Arcángel Seguro Por qué me van a dar las cosas Como si fuera nuevo Tía Solo llevo sin jugar Tres años Esperante Es Hostia Hay misiones A la punta pala ¿No? Joder ¿Se puede retomar Cuentas antiguas Y cuentas al día? Pues entiendo Que se podrá Tras una cuenta Que tiene ya Por lo menos Tres o cuatro años ¿Eh? La recompensa antigua Es que a lo mejor No había reclamado Estoy ahí De coger A A Darth Vader Sí, yo me la hice Hace mil Pero ya Sin jugar Como digo Años Voy a dar un nuevo gremio Algo gratis Give me something Ah Buenísimo Nueve Regain ¿Dónde está la fleta de Kal? Esta es Karyunda Aquí está Kal Kestis ¡Hombre! ¡24 pavazos! Sí, señor Y ya en todo esto Muy bien ¡Hostia! Cae el Katar, chaval No me acordaba ya De ese tío ¡Hombre! ¡Sentofas y Diza! Tirándonos un pedazo De Prime Muchas, muchas gracias Tomasín Lo hemos hablado antes ¿Te animas un día A hacer un vídeo De De defensa de ataque en guerra? Cuando veamos ya Ahí la Los cambios que nos trae El blogcito Pero también está En monedas moradas ¿Monedas moradas? Ah, pues mira Si es verdad Pero es random, ¿no? Hostia Si me hace falta Es que su puta madre Venga Pues lo organizamos Un día Esto Nos ponemos a ello Este Este Kal Ketar Este es de un juego, tío Era del juego ¿Cómo se llamaba? No lo pone Era el Jedi Knight Y sacaron como Tres Jedi Knight Hablo del PC Desde hace mil años, tío Y era un juego buenísimo, eh Había bazo de mods Si podías ponerte Te podías poner Como Sabes Como Esto Todo en plan pirata, claro Te podías poner En plan un escenario Y yo creaba un montón De Jedi's así Controlados por el ordenador Y ahora a ver A cuántos me podía cargar Al mismo tiempo Volaba un montón Y este Y este No sé quién es Dash Rendar Ni para joder La idea Líder Canalla Carismático Que ha preparado Ni idea No sé quién es Igual que esta chica Darth Talon Ni para joder La idea De qué juego será A lo mejor Este es alguno Del Jedi Knight Pero yo no me acuerdo Bueno No vamos a comprar nada Así que da igual Estoy perdiendo el tiempo Estaba las tiendas Desafíos Batallas de cantina Batallas de luminoso Batallas de galácticas Mesa de arena Carroñero Esto ni Te voy a bloquear Naves ¿Hasta qué nivel Se puede subir ahora? Será ciento y pico Seguro En la arena Estoy con gente Ah Este es mi rango de arena Debe ser ¿Y el gremio? ¿Dónde estaba el gremio? Aquí O sea Estaban todo ya gremio Porque me expulsarían De que estuviera Pues yo que sé Este mismo ¡Ajá! Estoy en un gremio Yo acuerdo que compraba A la gente esta De la serie de Rebels Que era como un group Era para que entonces Era como los jóvenes vengadores Era como Un equipo nuevo Bastante accesible Fácil de comprar En todas las tiendas Y que juntos Tenía buenas sinergias Y por eso Los que más subidos tengo Porque además valían Para bastantes cosas Pues aquí hay para sacar Otros legendarios Pero estoy ya Very out Está socatando Que me dieron Novi One Y en las tiendas Le he dado que no era Se da tienda Ahí No, no es lo que yo quería Entonces ¿Dónde se compra esto? Estará acceso por acá Cuidados, colección Tendría que haberlo Desde el propio personaje A ver para cómo se farmeaban El equipo era este ¿Ves? Este tío Salió En el último capítulo De De Mandalia Salió el tío este Pues ahora para farmearlo ¿Dónde lo puedo mirar? ¿No sale aquí como Marble de Strayforce? Sí Paquetes No sé qué No está Donde sale la parte Aquí Por Guerra Galáctica ¿Qué tal Boliví? ¿Cómo andamos? También fui a Armaceria Claro que os vais a almorzar Y os perdáis todo lo bueno Tío Nada Yo que sé Cambio Vamos a entrar a Star Wars A ver qué tal Hace mucho, mucho tiempo Cuadroscar No tengo yo créditos de esto Te habría que jugar La guerra esa Y que seguramente no puedan Ni jugarla Multisimulador Ojo Hostia Fragmentazos Guardia Real Hay dos equipos antes de eso Y que nos van a sacar Un nuevo equipo de incursiones tecnológicas No me cuadra Si los Vengadores Bionicos No llevan ni un año Me parece demasiado Vamos a la tienda ahora Vamos a comprar a este Eso que buscaba antes La tienda de comprar las cosas Tienda de gremio Joven Han Solo Con el Star No sé qué Hoy Juan Viejo Ben Dari Sofi Talla gigantina No tengo moneda Esto por núcleos Y por oro No hay chars Claro Mods Arena de flotas Esto estaba comprando yo una Pero no por ahí ¿Cuál? Estas no ¿Cuál estaba comprando? Una que tenga mucho A lo mejor se ha comprado personaje Ninguno que vea yo ahí Sí El Tribunal Viviente Pero eso es raro Tío El Tribunal Viviente Como personaje de la dimensión oscura A mí no me cuadra De ahí la razón a él Debería ser un villano Debería ser Mecisto Debería ser Galactus Debería ser algo así La verdad Es raro que hagan esas cosas Vamos a ver Unas últimas ofertas De lo que hablamos Del Megapase este Lo que han puesto En Marvel's Stray Force Ahora mismo Han puesto algo así ¿Verdad? ¿Dónde era? Estoy ahora desbordado Con tanta cosa Tienda de fragmentos Ya vamos a comprar Más equipos La tienda de fragmentos Ah ¿Y esto con qué? Esta manera La deshaca Ah vale Cuando tenéis personas Que es el máximo Son fragmentos de últimos Vale Gremio Campeonato Spinpan Las ofertas Estaban por aquí Creo Este Lote Hiperpropulsor Hostia Senta pavos Nivel 85 Instantáneo Mejoras A 65 personajes Mejoras A 16 naves Equipos recursos Acceso De actividad O sea Que eso sea Como la racha De 7 días Y eso es todo Lo que te suben Si señor Ya Personajes Que además Yo ni tenía Te los suben Directamente Pegados 60 palazos Ojo No No lo he jugado A Trupi Salió En conversaciones Y tal Gente hablando De ello Lleva sin jugar 4 años Que no arrancaba La cuenta Está a nivel 71 Estoy super atrás Pero tenía curiosidad Por algunas cositas Y tal También te ha gustado Hacer vídeos De esto últimamente Entonces por ver Cómo se había cambiado La cosa O seguía un poco igual Mira el lote Del Mandalorian 145 fragmentos De uno de los siguientes Y te puede tocar Desde un mierdón Hasta Un personaje Bueno Ahí tienes A Bo-Katan Al Android este Al propio Mandalorian Galoriano Agri Carga Tiene todo Así Cara Dune Que en paz Descanse Entre plática Y plática Boom Si Un poco ha sido así Si señor Ranillo Si Es lo mismo Lo carga un juego Diferente Porque como La gente que tiene La reflexión del plantel No quería hacerlas Pues Digo Bueno Cambio aquí Un poco De historia Y jugamos Un rato A esto Esperamos Ya Como quien dice Es por hacer algo Diferente Porque era viernes Y no teníamos que hacer Crisol Ni guerra La guerra La hemos hecho ya Ha de caído mucho Si lo comparas Con Marvel's Star Force Ya Ya Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Si verdad que El juego Pues Gráficamente Es inferior Y demasiado Enhecho Con como está Pero Tiene muchos fans Pero hay mucha gente Que juega a este juego Ya quisiera Marvel's Star Force Llegar a 8 años Como tienen estos Y en Marvel's Star Force Está copiando muchas cosas De este juego Con lo cual Cuanto mejor le vaya Mejor ¿Ves? Le falta un botón De reclamar Todos los correos ¿Qué era eso? Le he dado muy rápido Esto ya está Boletín Y los foros Que le voy a dar Y se vuelve a cerrar El puto juego Me cago en sus muertos Le he vuelto a dar Correcto Joder Juegas a todo Truppy Macho Que sea Marvel's Star Force Looney Tunes Star Wars Si se va con el blog de hoy Que saldrá Luego más tarde Diego Un poquito más La verdad O sea Yo tengo ya el mini blog Hecho con Benny Que lo colgaremos Luego más tarde Pero poquito más Ya mañana le doy el vídeo Al blog Si es un blog decente Y si no a lo mejor Lo dejo un poquito Para el jueves Para el domingo Perdón Jueves Lo que de falta Es que los correos No caduquen Ya Pero eso Esta gente No lo ha cambiado Si os fijáis Pero porque seguramente No hayan hecho Que los eventos Nos hagan Sacar las recompensas Del correo Esto nos ha obligado A tirar de recursos Del correo Con eventos Que piden recursos Y hemos sacado Eso desde la manga Y ellos han bajado De 30 a una semana Si la mecánica de juego Es muy parecida La verdad A ver si hay que eventos Consiga Mandaloriano Un mes ¿Qué me pides Mandaloriano? La batalla 1 En préstamo Mandaloriano Dije En préstamo En préstamo O sea Que me dejan personajes Pero ¿Cuáles son Los requisitos? A ver Vale Primero es como Me regalan Mandaloriano ¿No? Y lo utilizo Y para hacerme El combate Que así te aprendes Las habilidades Supongo Como estamos viendo Ahora con Capitán América O sea Algo muy similar Que han copiado De esta gente Venga O sea El tiraco Pues no le ha hecho nada Eh Por 4 de velocidad Chavales Tío pirata Bueno Ya está Vamos Que se va poniendo barrera Y se va En medio de tiracos ¿No? Pero no se Se va a poder con todos Mete menos daño que yo Pero son Bueno Lo ha reventado Pero alguna razón Los relaciones Cuando recibe daño Son muy cutres Sí A ver Les lo digo Visualmente es inferior A A Marvel Coño Te cuento hacer argumentazos Si las relaciones Son bastante inferiores Pero es que Es un juego Que Tiene otros requisitos Como quien dice Es un juego También más antiguo Entonces claro Todos los juegos Se tienen que ir actualizando Y mejorando Estos temas De los gráficos Y por desgracia Es lo que digo Que es el Para mi El problema Que tiene Que tiene El Esos anillos Que Aun siendo un juego nuevo 5 años después De Marvel's Trey Ford 8 años después Que este Es muy similar A este En cuanto a gráficos No son mucho mejores ¿Por qué? Porque es de la misma compañía Y ha utilizado Seguramente la misma base Para hacerlo Sin mejorar Nada más Y sin invertir En Nuevos recursos Y nuevas cosas ¿Habéis visto Aquí a Grogu Aquí En la bolsita? Sí Esto es de A Tanto este Como el de Señor Ranillo Son de A Los dos Así le quito La velocidad ¿Ves? Pero por ejemplo En Marvel's Trey Ford Cuando tú le pones Poco esto Ves las animaciones De otra manera Mueve la cámara Rota Las mejoras Son como muy simples Las animaciones No tienes animaciones De kill No tienes super explosiones Y tal Son como muy básicos Todos En plan Ataca con el sable Pega un tiro Y tal Así que estratégicamente Será igual ¿Vale? Pero sí que es verdad Que visualmente Palidece bastante En cuanto a Marvel's Trey Ford O sea tú sacando Un personaje nuevo Y flipamos Con las animaciones Que hay IG Eleven Ya me con esto Me harán desbloquear A los dos personajes Pero aquí me parece En este juego No era como Marvel's Trey Ford Necesitas tener A todos los Personajes A un nivel alto Para que hagan algo Si no están a 6 7 estrellas Por lo visto No hacen un cagarro Que aquí A 2 3 estrellas No hacen nada Eso yo es lo que había oído Pero como digo Ya habéis visto Yo he sido jugar La vida Le falta un reward Para captar más usuarios Pero es que Ya lo hicieron De hecho Bolivic Ya hicieron ese reward Ya hicieron Un cambio Del motor gráfico Y esto Y mejoró O sea Imagínate Como sería Antes O sea Creo que lo hicieron Ya hace como 2-3 años Pero claro Imagínate Como sería Un juego Hace 8 años Estamos hablando De 2015 Y este juego Yo creo que lo jugué Antes de jugar Marvel State Force O entre medias A lo mejor Cuando tenía mucho tiempo Libre Hoy en día Es que no podría jugar Dos juegos Estilo Al mismo tiempo Aunque ese no sé Si cuánto tiempo me lleva A lo mejor Llevaría menos tiempo Jugarlo Habrá que ver Como han implementado El tema del auto Y todas estas cosas Vamos Yo cuando jugué No estaba mandando Lo bien Eso seguro Yo creo que Hacer estas dos Mis sencillas más Y seguramente Chape No sé si habrá Alguien más conectado Voy a darle aquí Mientras No necesito más in Va a hacer Directo en algún momento De Star Wars Solo estoy yo En español Me lo quiero Claro Del Stripe Force Hay alguien Un chaval Que no conoce Ni en su casa Y en Marvel Star Si habrá más gente Vale Va Mesa Jampol Atlas Riku O sea A lo mejor Os dejo con Atlas Si no Vamos Como si queréis Os dejo con Amuran Nah Seguramente Lo deje con Atlas Por ejemplo Que hice el stream Una vez Y bueno Puede estar bien Más tarde para el blog El blogcito Si Será a las 11 Por ahí Vale Pues si Me meteré Un ratito Si acaso Tengo que hacer Cosillas por casa Pero Pero me meteré Tengo que hacer El auto Matamos Gideon Venga Lo sé Si será acabar con él Lo antes posible Lo que pasa es que Es verdad que Joder Parece que tarda la vida ¿No? Hostia Nunca le he metido Lo ha reventado El mandaloriano Cuando les quita el escudo Es que lo revienta De un golpe ¿No? Por lo que parece Si la vida Les dura más De poco Si mirad Un tiro Que los carga Cuesta que les quita el escudo Pero luego después Caden rápido Pues nada chicos Con eso terminamos Vamos a dejarlo Ya También juega Rise of the Legends Pero últimamente Le han vuelto Muy pay to win Mejor lo dejéis Después de 3 años Harren Juega El Rise of the Legends Sabrá más del tema Seguro Bueno chiquets Voy a hacerles una raid A Atlas Que está jugando Marvel Snap Os dejo en buenas manos Conseñar absolutamente Algún vacito y tal Yo me voy a poner a trabajar En otros vídeos Y cosas que tengo que hacer Por casa Y nada Volvemos el lunes Con más fuerza que nunca Muchas gracias a todos Los nuevos subs A los follows A los A los Bitazos A todo Muchas gracias por estar ahí Un día más Y nada Nos vemos de nuevo El lunes Con más fuerza Así que nada Buen fin de semana Y pasarlo muy muy bien Venga Hasta mañana Chau 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 Chau